Una muy buena participación fue la que tuvo la delegación de San Luis Potosí, que tomaron parte dentro del evento denominado Youth League, y el selectivo a Centroamérica y Open MX, que tuvo lugar en la Expo Mundo Imperial de Acapulco Guerrero. La competencia se desarrolló del 20 al 23 del presente y se realizaron los campeonatos Youth League y selectivos a Centroamericanos y Open MX, y a la par de este evento se tuvo un culo de entrenadores impartido por el venezolano Alejandro Castro. La delegación potosina estuvo integrada por 27 karatekas, 4 entrenadores y el presidente de la asociación Manuel Candia Rivera. La cosecha de resultados para San Luis Potosí fue en el evento Youth League Acapulco 2022, medalla de plata para Ángel Galmiche, Cata U14, bronce Sebastián Macías, Kumitek U14 menos 45 kilogramos, quinto Ángel Ramírez Kumite Jr. menos 55 kilogramos. En el Campeonato Nacional Selectivo, rumbo al Campeonato Centroamericano y del Caribe, Colombia 2022, medalla de oro para Daniela Esparza, menos 67 kilogramos, oro para Ailín Reina, menos 54 kilogramos, cadete, oro para Orlando Reina, más 55 kilogramos, U14, oro para Ángel Galmiche, Cata U14, plata para Karim González, Cata U14, plata para Jenner Galmiche, más 84 kilogramos, U21, plata para Sebastián Macías, menos 45 kilogramos, U14, bronce para Ángel Ramírez, menos 55 kilogramos, Junior, bronce para Eder López, más 55 kilogramos, U14, bronce para Renata González, Cata Cadete,